saludos soy jose peña que te acerca el mundo de la tecnología continuamos con los vídeos tutorial donde te explico todos los secretos para conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono ok en esta oportunidad vamos a configurar esta camarita tipo bala en nuestro teléfono y nos vamos a apoyar en una app muy buena llamada can hi pro ok aquí te voy a decir todos los secretos voy a explicar cómo realizar una conexión directa entre cámara y teléfono también te voy a explicar cómo realizar una conexión entre cámaras o cómo vincular una cámara con tu router y con tu teléfono con esta opción ustedes pueden ver la pueden ver en cualquier parte del mundo que se encuentran ok si te falla el proceso de configuración de tu cámara a tu teléfono tengo un vídeo tutorial donde yo explicó nueve razones por las cuales no puedes conectar tu cámara de seguridad a totales pero dejo arriba y también en la descripción también tengo un vídeo tutorial donde te explico las funcionalidades completas de esta pp can hi pro así como también te explico cómo ver tu cámara en dos o más teléfonos que te va a aparecer arriba como ya les dije y también lo va a tener en la descripción así que ahora sí vamos a la acción bien chicos y chicas acá estamos vamos a configurar nuestra camarita ok lo primero que yo recomiendo para estas cámaras es resetearla ok en este caso para resetearla presionamos 10 segundos el botón luego soltamos y este posteriormente esperamos otros 30 segundos para que la máquina la máquina nuestra cámara esté ready ok seguidamente descargamos e instalamos la app can hi pro la buscamos y le damos instalar a mí me dice abrir porque yo evidentemente ya la descargue e instale esta es la interfaz principal del programa vamos a darle a calmas para decirle las formas de conectar nuestra cámara este en nuestro teléfono bien la opción que nosotros vamos a seleccionar es la que dice cámara y pero ahora le damos nuevamente nuevo dispositivo a la redundancia le decimos la energía está encendida y está conectada a la cámara le decimos que no está conectado al cable de red porque lo vamos a configurar del modo vía wifi y ahora sí seguidamente vamos a seleccionar que el equipo es la configuración equipo de red de distribución a pegamos a la carga y a cambiar una información una serie de imágenes de lo que la configuración que debo realizar para conectar nuestra cámara pues obviamente yo se lo voy a explicar todo conmigo es facilito rápido y sencillo que vamos a ir acá y la configuración ahora nosotros vamos a seleccionar a conectarnos directamente a nuestra cama para hacer el vínculo en este caso teléfono cámara ok también vamos a hacer la situación con nuestro router para que la podamos ver en cualquier parte del mundo nuestra camarita ok bien ahora vamos a seleccionar nuestra cámara las cámaras que utilizan esta avp comienzan casi todas comienzan por ip can ok seguidamente de unos dígitos que corresponde al modelo nuestra cámara etcétera etcétera ok pero siempre va a decir ip can nosotros vamos a seleccionar esa red vamos a seleccionarlo para hacer el vínculo cámara teléfono acá me solicita una contraseña para conectarnos a nuestra cámara donde está esa contraseña por lo general está acá también y también está en el manual de instalación casi todas las cámaras bueno no ha visto ninguna que tenga una contraseña distinta es desde el 0 hasta el 7 seguido vamos a dar aquí mostrar cam mostrar cuando señas entonces sería ser 0 1 2 3 4 5 6 7 son 8 dígitos que vamos a darle conectar de todas maneras en el manual debe decir pero pruebe primero con nuestro contraseña acá nosotros debemos esperar no debemos cancelar nada bien esperemos acá me dice que obviamente el internet no va a estar disponible porque estamos conectados directamente a nuestra cámara esta cámara está haciendo actualmente de access point bien para que va a permitir la interconexión entre los dispositivos si no se entiende algo pues pregúnteme que yo estaré gustosamente respondiendo todos sus comentarios que hay recuerden que yo soy siempre atento a eso yo soy uno de los pocos canales que responde absolutamente todos los comentarios que hay vamos a dar acá atrás seguidamente no cancelamos nada le damos acá atrás nuevamente bien no nos pongamos a inventar por ahí porque si no nuestra configuración no va a funcionar que yo manda la que atrás y aquí ya automáticamente me detecta la cámara dice que está que está disponible y yo le voy a decir que si quiero agregar este dispositivo que hasta el momento vamos bien aquí yo puedo cambiar la configuración perdón la contraseña de administración de nuestra cámara lo voy a dejar tal cual vamos a añadir bien acá nosotros vamos a configurar y vamos a decirle cuál es el router que va a suministrar o va a ser de enlace entre cámara router y teléfono que el llamado wifi de nuestra casa de nuestro oficina que acá es la oportunidad de hacerlo si no lo puedes si no lo tienes ok para aclararle este punto si no tienes y quieres solamente hacer un vínculo entre cámara y teléfono sin intervención de router obviamente vas a poder ver la cámara solamente en el alcance de la cámara y de nuestro teléfono si no vamos si ya tenemos nuestra cámara en nuestra casa y yo me voy al trabajo con el teléfono no lo voy a poder ver porque voy a estar fuera de rango esa configuración lo podemos hacer acá a uno configurado agregar directamente ok y le va a ser una serie de pasos que son fáciles y sencillos que espero yo voy a vincular la a nuestro router para que nuestro rato con acceso a internet para que para que la podamos ver en cualquier parte del mundo que vamos a seleccionar acá la red bien voy a darle aquí y aquí seguidamente me va a aparecer una serie de redes disponibles a la cual yo me puedo conectar obviamente vas a seleccionar la de ustedes en mi caso es jp tecnología ok y aquí yo lo voy a colocar la contraseña con que yo ingreso a ese este a ese router si no la colocó bien repito reitero si no la colocó bien no va a funcionar lo que tiene que estar pendiente de esto bien yo lo voy a colocar excelente ya la coloque ahora yo le voy a dar configurar inalámbrico y agregar vamos a darle allí esperamos un ratito esto por lo general dura entre 30 segundos a un minuto que vamos a esperar tanto 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 vamos que si podemos vamos que si podemos vamos que si podemos aquí viene excelente a este es el nombre que le va a dar a su cámara que tenga configurado en su teléfono bien vamos a hacer decirle que está en la sala bien y yo lo voy a dar confirmar y aquí tenemos ya nuestra camarita ok vamos a seleccionar la vamos a ver si le sale este mensaje aquí me dice que debo cambiar la contraseña de administración de nuestra cámara obviamente vamos a darle acá de acuerdo si le sale este mensaje tienen que hacerlo obligatoriamente porque si no no lo va a dejar hacer nada ok vamos a colocar una contraseña acá bien ya colocó la contraseña y vamos a darle ahora solicitud bien y esperamos que realice la configuración aquí viene ahora sí dice que está en línea vamos a ver vamos a dar acá bien excelente vamos a decirles saberlo y aquí tenemos nuestra cámara excelente guau 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 excelente bien chicos y chicas ahora yo voy a hacer una prueba en directo para ver si es verdad que esta configuración funciona para poder ver nuestra cámara en cualquier parte del mundo que actualmente yo estoy conectado vía wifi a esta la interconexión entre teléfono el router y cámara ok pero si yo me voy a mi trabajo y la cámara está en nuestra casa se podrá ver vamos a ver un seguito comprueban los vamos a ver acá actualmente se ve la cámara la siguiente prueba bien excelente ahora yo voy a desactivar la wifi de mi teléfono a ver si funciona qué opinan ustedes funcionará o no funcionará la configuración que le está explicando joseito vamos a ver que te acerca el mundo de la tecnología vamos a desactivarlo y aquí me dice ya conectando ok está la red de datos activa ya no hay wifi esperamos un ratito conectando y dice que está en línea excelente todo lo hago yo envío para que sepan ustedes y tengan la certeza de que mis configuración o la configuración que le estoy explicando funciona acá la tenemos excelente soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima